hola qué tal traders espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana de trading vamos a iniciar con el análisis de la semana pasada iniciamos con con el sp500 vamos a ver también el nasdaq vamos a ver el petróleo y el oro y obviamente iniciamos con con el comportamiento del vix vamos a ver este índice recuerden que el índice de la volatilidad este nos marca más o menos la tendencia si la volatilidad es muy alta quiere decir que hay mucha incertidumbre y mucho miedo entonces a veces se nos complica mucho a realizar lo que es el trading durante esos periodos a partir del día 27 de julio vimos que el comportamiento se mantuvo entre 28 puntos 28 lunes el punto más bajo estuvo en 26 dos puntos de diferencia y teniendo un pico de 29 casi pegando de los 30 seguimos con la misma tendencia buena volatilidad vemos aquí que el fin de semana el 22 y tenemos una volatilidad de 25 y un repunte hasta los 27 bueno afortunadamente pues esta semana tuvimos unos movimientos normales yo estuve operando el nasdaq en el sp realmente no lo estoy operando actualmente operé en el oro y en el petróleo y realmente pues se han hecho buenos movimientos bueno vamos a ver ahora si los gráficos de los índices más importantes vamos a iniciar con el gráfico del sp500 recuerden que tenemos un gráfico de 30 minutos en el cual podemos ver el comportamiento a mayor escala o en un amplio así es un amplio espectro iniciamos que el precio estuvo el lunes iniciamos entre 1218 hizo un rally alcista al inicio de la sesión 9 30 de la mañana un rally alcista un impulso un retroceso de ahí un impulso alcista yo creo que varios que hayan operado el sp500 en este día de lunes podrían agarrar un largo para ir tratar de buscar una tendencia alcista de ahí en fuera se mantuvo en un rango entre los 32 50 y 31 94 cerrando por arriba del inicio de la semana realmente no tuvo muchos movimientos tan agresivos si nos vamos al nas del comportamiento del nasdaq pues siempre es más volumen más más volatilidad es un poquito más intenso realmente a mí me gusta mucho ni a mí no me gustaba el nasdaq pero después al momento de de testearlo realmente me gustó mucho y ya no volví a operar el sp500 realmente me enfoque mucho en el nasdaq entonces al igual que el índice del del sp500 iniciamos con un impulso alcista un largo retroceso y continuación este sería muy buena continuación yo no recuerdo si lo tomé pero bueno miren si se fijan que es un buen largo un buen recorrido aquí hay mucho dinero para los que lograron entrar en este en este punto obviamente pues aquí se ve mucho tiempo creería yo que muchos hacen target de 5 cuando mucho en el en el perdón de 10 puntos en el nasdaq cuando mucho pues porque es es muy volátil entonces no se sabe realmente qué es lo que está pasando en ese instante no de aquí a analizar los gráficos en tiempo pasado pues es muy fácil no aquí hubiera tomado el largo y me hubiera ido hasta este punto no entonces bueno aquí tuvimos que el nasdaq inicialmente arrancó alcista un retroceso un primer retroceso un segundo retroceso y mantuvo un lateral estos días hasta el día 30 teniendo el día 31 prácticamente otro impulso alcista ro teniendo un casi casi un nuevo máximo histórico obviamente vestió este máximo histórico que teníamos de hace días actualmente tenemos el máximo entre el 110 55 00 entonces muy seguramente debería de testear bueno creería yo que puede testear esa mesa ese máximo histórico el petróleo petróleo esa semana estuvo muy muy malo realmente mucho lateral poco movimiento aunque inició con una caída fuerte en qué precio entre 41 41 dólares después hizo un impulso alcista y miren que estuve en un rango hasta el mismo día miércoles jueves perdón jueves también gustó estaba buscando como un larguito por ahí no se dio después cayó fuerte este largo también estaba buscando por aquí pero no no le vi realmente como la entrada al final pues bajó mucho el precio muy 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 complicado lo tiene el petróleo para subir en mucho hay mucha oferta hay muy poca demanda entonces los precios se mantienen recuerden que el nivel de los 45 44 52 es el nivel muy importante después de la caída entonces los precios se han mantenido en estos en estos rancos no en estos niveles a veces es bueno porque pues se mantienen los rancos no hay no es tanta volatilidad y uno busca las estructuras para poder entrar y eso a veces favorece mucho las entradas en el caso del oro pues el oro tuvimos máximos históricos un nuevo máximo histórico teníamos en el 1908 actualmente lo tenemos el máximo histórico en 1973 nuevo récord no desde el 2011 no sé si el oro se movió fuerte vamos a vernos aquí el día 27 de julio no tenemos la bolita iniciamos la semana a un precio de 10 mil 933.7 realizando un lateral un rompimiento largo alcista un retroceso un engaño tenemos un buen engaño bien interesante y en bonito para buscar aquí un largo largos por aquí largos por aquí buscando largos buscando la tendencia general que viene de máximos rompiendo máximos históricos y miren que se mantuvo en la una parte alta en este rango del 1973 y de 1933.7 muy posiblemente seguirá rompiendo máximos históricos entonces que salgan pendientes el oro es muy bueno para operar traders eso es todo rápidamente un resumen de los índices espero que les guste esa información quedamos pendientes entonces para ver los niveles de la siguiente semana y las noticias relevantes cuídense mucho chao chao a